Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a este video, familia linda. En este video te voy a dar una demostración en cómo activarte en Tron Flow. Lo primero que tú tienes que hacer para que puedas activarte en Tron Flow es tener una billetera de Tron. Puede ser la aplicación True Wallet, puede ser otras aplicaciones que tal vez tú conozcas o puedan recomendarte. Pero yo en mi PC, y recomiendo a todos aquellos que tal vez realicen este negocio a través de PC, pues puedan utilizar esta extinción de Google. Esto es muy sencillo de instalar, ¿ok? Lo vas a encontrar en la parte de las extinciones. Por ejemplo, si te vas aquí, te vas a esta opción donde dice Extinciones, y básicamente pues ahí vas a encontrar esta extinción. Hay videos tutoriales también en YouTube que te muestran cómo instalar esta extinción en Google. Se llama Troy Link. Muy bien. Una vez que tú ya hayas instalado, tengas en tu aplicación de True Wallet, por ejemplo, ya los Tron. Aquí ya tengo los Tron, me voy a activar con 1000 Tron. Y pues el siguiente paso es copiar lo que es tu enlace referido de la persona que te invitó a Tron Flow. ¿Ok? Que este es el enlace referido de la persona que me invitó a Tron Flow. Te vienes a este navegador, pegas lo que es el enlace, le das Enter. Muy bien. Aquí te va a salir así tal cual como está. Y tú vas a poder invertir aquí la cantidad de Tron que quieras invertir. En mi caso voy a invertir 1000 Tron. Le voy a dar invertir. Y inmediatamente se me abre lo que es esta extinción, ya que está como interconectado. ¿Ok? Le voy a dar aquí donde dice Aceptar. Listo. Muy bien. Ya estamos activados en Tron Flow. Y básicamente es así como te vas a activar. Este es tu enlace referido. Este es tu enlace referido con la que tú vas a compartir a lo que es tus invitados en Tron Flow. Excelente. Bienvenido a Tron Flow.